Bueno, mi nombre es Gina Orrana, trabajo en el Ministerio de Salud hace 14 años atrás, desempeñado las funciones como médico de ambulancia aérea durante todo este tiempo. Hace cuatro años atrás desempeñé las funciones de médico de administradora del Área 1 del Centro Urbano Puyo. Y al momento se me ha encargado las funciones como directora provincial de salud, encargada. ¿Hasta cuándo se conoce? Bueno, no tengo conocimiento la fecha hasta cuándo voy a estar subrobando esta función, pero espero poderle servir y cumplir las funciones como se me ha encomendado para poder ayudar a servir a la ciudad y a la provincia. ¿Qué tal ese primer día de trabajo? Bueno, bien. Un campo diferente. Así es. Aunque ya estuve también otras veces aquí, pero en realidad cuando ya es un encargo, ya es una responsabilidad más grande y espero poderla cumplir a satisfacción de todos.